Las unidades de la Ruta A de la empresa de transportes urbanos Los Chinos, Etuchiza, han dejado de circular debido a los últimos ataques perpetrados que han dejado lunas rotas y choferes atemorizados. En este video, te contamos qué hay detrás de esta paralización. Desde el miércoles pasado, cerca de 100 unidades de esta empresa han dejado de circular y permanecen en sus paraderos, tanto inicial como final, 50 buses en la Ensenada, en Puente Piedra, y otros 50 buses en la Avenida Lima, en Villa El Salvador, respectivamente. La razón, un paro de sus conductores en protestas por recientes ataques armados contra sus buses. Aproximadamente, 130 conductores de la Ruta A se han rehusado a trabajar tras dos incidentes violentos en menos de una semana. Los ataques, que dejaron varios buses dañados y pusieron en riesgo la vida de muchas personas, han generado un clima de inseguridad y preocupación. El primero de estos ataques ocurrió en Puente Piedra, cuando dos personas en moto dispararon contra un bus lleno de pasajeros. Aquella vez, señalaron los choferes, que los atacantes gritaron que su accionar es contra la empresa y no contra algún conductor. El segundo ataque fue aún más grave. Disparos dentro del paradero inicial en la Ensenada, dejando dos buses, columnas rotas y otras partes afectadas por los impactos de bala. Asimismo, el vigilante que se encontraba al interior se salvó de milagro. Los conductores han manifestado su temor y descontento, exigiendo que la empresa les proporcione garantías de seguridad. Sin embargo, la empresa no ha respondido adecuadamente a sus demandas. Es un paro para que nos brinden un poco de seguridad y así seguir trabajando. Nosotros no vamos a esperar un tercer atentado, expresó uno de los choferes. Además, indicaron que desconocen si efectivamente los dueños de la empresa de transporte El Chino viene siendo blanco de extorsiones. Aunque señalaron que los ataques podrían estar ligados a este tipo de delito o alguna similar. Por otro lado, el primer ministro Gustavo Adrián Sen ha expresado su repudio por los ataques y ha prometido que el gobierno está trabajando para garantizar la seguridad en las rutas afectadas. Mientras tanto, los ciudadanos de Lima, que dependen a diario de los servicios del chino, deben buscar alternativas para desplazarse. La situación del chino subraya una creciente preocupación por la seguridad en el transporte público. La resolución de este conflicto será clave para restaurar la normalidad en las calles de Lima.